Tengo en la puerta el caballo del viento y vengo a llevarte conmigo y atravesando los tiempos Tengo en la puerta el caballo del viento y vengo a llevarte conmigo y atravesando los tiempos Cuidarte de mis sueños y al amanecer hay tantas malos oídos susurrándome Tengo en la puerta el caballo del viento y vengo a llevar Tengo en la puerta el caballo del viento Tengo en la puerta el caballo del viento No me llame el 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 viento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.